En este video te voy a compartir como puedes integrar After Effects y Adobe Premiere Pro para crear y compartir plantillas de gráficos animados que cualquier persona pueda modificar y reutilizar de una forma absurdamente sencilla. Esto te va a hacer ahorrar muchísimo tiempo, te va a liberar de una gran carga de trabajo y vas a hacer la sensación entre tus compañeros, así que quédate que esto va a estar genial. Las plantillas de gráficos animados son archivos .mogger que contienen toda la potencia y el motor de animación de After Effects y que pueden ser modificados en Adobe Premiere Pro de una forma extremadamente sencilla. Para utilizarlos en Premiere no va a ser necesario tener conocimientos previos en animación o After Effects y en la mayoría de los casos no será necesario tener instalado este último software. Básicamente cualquier gráfico animado creado en After Effects puede ser exportado como un .mogger pero generalmente estamos hablando de banners de textos, transiciones, títulos, todo tipo de gráficos estadísticos y cualquier elemento que queramos reutilizar y modificar en nuestra línea de tiempo. Esto obviamente como animadores nos va a liberar de una gran carga de trabajo ya que todas las modificaciones y variaciones de estos gráficos ahora la pueden hacer directamente los editores en Adobe Premiere Pro. Vamos a ver cómo podemos sacarle el máximo provecho a esta herramienta. El proceso de crear nuestra plantilla obviamente va a iniciar cuando nuestro gráfico ya esté animado. Para hacer esto vamos a utilizar el panel de gráficos esenciales. Y lo primero que voy a hacer aquí es setear este panel. Selecciono la composición principal de mi plantilla, le agrego un nombre y ubicándome en un fotograma que muestre la idea general de mi gráfico, hago clic en definir hora de poste. Que básicamente lo que hace es establecer ese fotograma como miniatura para mi plantilla. Lo que permite que esta herramienta sea tan fácil de utilizar para cualquier editor en Adobe Premiere es que nosotros como animadores podemos decidir cuáles son las propiedades que queremos que ellos puedan modificar. Y exclusivamente esas propiedades. Para eso en el panel de gráficos esenciales vamos a ir agregando las propiedades que seleccionemos. Aquí podemos agregar casi cualquier propiedad. Propiedades numéricas o controles de deslizador como la opacidad. Controles de ángulos como la rotación, propiedades de dos dimensiones como la escala o la posición y propiedades de color entre otras. Todo lo que vayamos agregando a este panel es lo que se podrá ver y modificar en Adobe Premiere. Además de esto podemos agregar opciones de formatos como los comentarios o grupos para las propiedades que nos van a permitir organizar y hacer más intuitiva la manipulación de estos elementos. En este caso particular yo quiero que en Premiere Pro se pueda modificar el nombre del usuario, el texto del mensaje y el ícono de la red social. Así que lo que voy a agregar a este panel será la propiedad texto de origen de mi capa de texto nombre y la propiedad texto de origen de mi capa de texto mensaje. En la casilla de la parte izquierda vamos a poder renombrar estas propiedades y para las propiedades de texto podemos decidir si queremos que en Premiere Pro se puedan modificar las opciones del texto como lo son la fuente, el estilo y el tamaño. Pero en este caso yo no quiero permitir eso así que las voy a deshabilitar todas. Y finalmente para cambiar el ícono he agregado un menú desplegable desde el cual puedo elegir entre cuatro opciones. Este menú no solamente está cambiando el ícono sino también el color del nombre. Así que lo que voy a agregar a mi panel de gráficos esenciales es precisamente este menú. Pero como no lo puedo arrastrar desde los controles de efectos voy a hacer doble clic sobre él para que se me revele en mi línea de tiempo y desde aquí sí arrastrarlo con total normalidad. Una vez seteado y agregadas las propiedades es momento de exportar como una plantilla. Vamos a hacer clic en el botón exportar plantilla de Motion Graphic nos va a pedir que primero guardemos el proyecto y ahora sí se nos abre esta ventana. Si tienes pensado enviar esta plantilla para ser utilizada en otro equipo te recomiendo que elijas unidad local y con explorar establezcas la carpeta donde quieres que se guarde. Activas ambas casillas de compatibilidad que al final del video te voy a explicar en qué consiste esto y le das aceptar. Y listo ya tienes creado tu archivo .mogger en la carpeta que especificaste. Ahora es momento de importarlo y modificarlo en Adobe Premiere Pro. Una vez en Premiere vamos a ir al panel gráficos esenciales que es este que ves aquí. Buscamos la opción administrar carpetas adicionales en esta lista y en esta ventana agregamos la carpeta donde hemos guardado nuestra plantilla. Damos aceptar y activamos la opción de local para que se nos muestren las plantillas que tenemos en nuestro computador. En esta lista podemos seleccionar si queremos ver todas las carpetas o solo una carpeta específica. Y como ves aquí tengo la plantilla que acabo de exportar. Para agregarla a mi línea de tiempo simplemente la arrastro. Esto lo puedo modificar como cualquier elemento en mi línea de tiempo. Como ves conserva toda la animación que he creado. Y si lo tengo seleccionado en la pestaña editar de este mismo panel me aparecen todas las propiedades que he establecido en After Effects. Así que desde aquí puedo modificar el icono, el nombre y el texto del mensaje. Esto lo puedo reutilizar y modificar cuantas veces yo quiera. Y como ves cada una de las copias en la línea de tiempo funciona como una instancia independiente con sus propios valores. Así que a partir de un único archivo el editor podrá crear todas las variaciones que necesite de este gráfico. Para finalizar te voy a comentar las limitaciones principales que vamos a tener al momento de compartir y utilizar estas plantillas. La primera de ellas tiene que ver con las versiones y lenguajes de los programas tanto de After Effects como Premiere Pro. Y es que para abrir una de estas plantillas en Premiere es necesario que haya sido creada en una versión igual o inferior de After Effects. De lo contrario no aparecerá en el panel de gráficos esenciales. Y si tu composición de After Effects utiliza expresiones es importante que estas estén universalizadas para que no presenten errores de expresión al ser utilizadas en versiones de Premiere con otro lenguaje. Y las últimas dos limitaciones tienen que ver con las casillas que nos aparecían al momento de exportar la plantilla. La primera de ellas está relacionada con las fuentes. Y es que cuando creamos los archivos .mogger estos incluyen dentro de sí todos los elementos gráficos que utilizamos en nuestras composiciones a excepción de las fuentes instaladas en nuestro computador. Así que te aconsejo que intentes utilizar fuentes que sean comunes o en caso contrario comparte el archivo de la fuente junto con el .mogger. Y la última de estas dos hace referencia a la necesidad de instalar After Effects en algunas ocasiones para poder utilizar estas plantillas. Algunas de esas situaciones son cuando utilizamos el procesador de Cinema 4D, cuando utilizamos los efectos rastreador de cámara 3D, color de Lumetri o cuando utilizamos cualquier plugin de terceros. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.